Esta es mi historia No tengo un pasado Porque fue destruido Mi vida inicia hoy Yo soy Broccoli Y esta es mi venganza Broccoli, la venganza Maestro Chiche, creo que ya llegó el momento El momento Broccoli El momento de tu venganza Si, el maldito que me quito Todo lo que tenía, mi familia El maldito El maldito pezón de fuego Gracias maestro Chiche Por todo lo que me enseñó Iré a buscarlo Que p*** de calor Pezón de fuego El hijo pródigo ha llegado Te voy a matar a p*** Te voy a hacer pagar Hola, perro de agua Te la vas a comer todo Su p*** de p*** Pues no soy rival digno para mí Como dijo el maestro Chiche No importa cómo vengarse ¿A dónde vengarse? ¡Ahhh! 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 ¡Alto! Tu no me lo haces pelear conmigo Tu oponente Será alguien A quien tú recuerdas Recuerdas a tu hermana Ya recuerdo quién sos ¡Sí! ¡Sos el maldito porquichán! ¡Estúpido! ¡Haría sufrir como hizo tu hermana! ¡El avión dejó a Orlando! ¡Por mi hermana! ¡Maldito cobarde! ¡Como decía el maestro! Recuerda, Broccoli El viento es como el agua Nunca sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes ¡Mi venganza todavía no termina! ¡Espero que porquichán Haya podido matar al maldito hijo de Colili El bastardo de Broccoli ¿Qué? Porquichán Has llegado Y dime ¿Acabaste con Broccoli? ¡No, Alteza! ¡Amo al ven! ¡No pude derrotarla! ¡No pude derrotar! ¡Pero cómo que te peco, vieja! ¡¿Y cómo te atreves a decirme eso?! ¡Y en mi cara! ¡Haré pagar tu inédito! ¡No, Excelencia! ¡Déme otra oportunidad! ¡Ya! Está bien Vete No quiero ver tu horrible rostro ¡Gracias, Alteza! ¡Me voy! ¿Por qué? ¡Gracias, Alteza! ¡Gracias, Alteza! ¡Gracias, Alteza! ¡Gracias, Alteza! ¡Tú no vales nada! ¡Nadie vale nada! ¡Llegó el momento de darle la pigiada que se merece ese cifote! ¡Gracias! ¡Gracias, Alteza! ¡Gracias, Alteza! ¡Gracias, Alteza! Bro, bro Recuerda todo lo que te he enseñado Sobre tu poder Sobre la venganza La tabla del uno Sobre cómo votar no a la reelección Todas esas cosas te llevarán a la victoria Manténla siempre en tu corazón Mi bella Amichi, lo único que amo en esta vida ¿Pero cómo has crecido? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Yo soy Chinchala La mujer de Pezón de Fuego ¿Qué? ¡Chincharra! Sí, la mujer de Pezón de Fuego ¿Qué? ¡Pezón de Fuego! Sí, Celote, te voy a pegar una chingada ¿Qué? ¡Maldita! ¡Pero maestro! ¿Qué hago? Brocoli, el calor, el agua y una buena charamusca ¡Te voy a aniquilar, maldita! ¡Estúpilo! ¿Cuál es tu estupilés? ¡Detengo! ¡Llegó tu fin! ¡Brocoli! ¡Brocoli! ¡Ayúdame! Si no quieres ver la molina, no me sigas ¡Cállate, pela! ¡No! ¡A mi ching! Este ha de ser el refugio ¡¡DEL MALDITO! Pezón de Fuego Aquí ha de estar Anichi Mi bella Anichi Te rescataré Y vengaré a toda mi familia Maldito pezón de fuego ¿Dónde está Anichi? Me has encontrado Has encontrado a mi marido ¿Venid por ese hotel? ¡Sí! ¡El amor de mi vida! ¿Tu vida? Mira que vas a perder hoy ¡Tú perdirás la vida! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No no! ¡No, no, 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 no! ¡No pude, Carlos! ¡No pude! ¡A mi chiii! Igual que acabé con tu padre Rafael Leonardo Aguit ¿Qué? ¿Eres tú? ¿O quieres que te diga Pesón de Fuego? Después de tanto tiempo ¡Esta será nuestra batalla final! Yo también La he estado esperando ¿Cuánto tiempo sin vernos hermano menor? Te tienes gordos tacos La buena vida Sí, como mi mamá siempre te lleva a comer más jabón Te acabó, fíjate Hermano ¿Por qué seguiste la línea del mal? ¿Qué pedos? ¡Son hermanos! ¿Qué es ****? ¡P***! ¡Yo me la ganeo! ¡Pare lo que ya niña quiere hacer! ¡Acabar con tu vida! ¡Fuego! 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 ¡Siempre te quise, hermano! ¡No! 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 ¡Sensei! 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 ¡Sienes! ¡Siempre lo supe que ibas a ser el mejor de mis discípulos! ¡Vámonos! ¡Aquí te iluminamos, Señor! ¡Me vas a chocar, tu puta! ¡Va a entrar! ¡Maestro! Broccoli, recuerda Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho, diez y seis ¡No! ¡Maestro! Espera Broccoli Tengo que darte algo ¡El que es maestro! ¡Consérvalo Broccoli! En tu corazón y con toda tu fuerza ¡No, maestro! ¡El Ichi! Déjeme ir, por favor Déjeme ir, por favor Déjeme ir ¿Qué te pasa, mi pequeño Chichi? ¿Dónde es mi amor, mi amado Broccoli? ¿Dónde es, amigo? ¿No querés un hombre, de verdad? ¡Fue p***! ¿Qué? ¿Qué te pasa, celote? ¡No, mi negra! Tranquila Tranquila, mi negrito ¡No pasa nada! ¡No juré! ¡Te voy a matar la c***! ¡Cúlalo! ¡Si estás con esa pela! ¡No, mi bebé! ¡No lo estoy echando para! ¡Te lo juro! Es que solo venía a comprarle un número Y no dijo que tiene ¡Te lo juro! Yo no soy ninguna tonta, estúpido ¿O quieres que le diga a la gente Que ese bulto que te cargas ahí Solo es un calcetín ¡Voy a matar a esta pela! ¡No! ¡No lo mates! Lo vamos a utilizar Para matar Al maldito de brócoli En estos momentos Debe estar muerto Si no la Se encargará de eso ¡Oh no! ¡Hoy se lo muero! ¡Qué p***! ¡Aquí estás! ¡Basura! ¡Basura! ¡Aquí estás! ¡Listo para tu muerte! ¡Has de ser! ¡Chinola! ¡El perro! ¡De pezón de fuego! ¡Perro! ¡Ah, sí! ¡Este perro que mató al estúpido De tu maestro ¡Maestro! ¡Mi querido maestro! ¡Maestro Chiche! ¡Te voy a matar! ¡Este perro que mató al estupido! ¡Fantos! ¡Este perro que mató al estupido! Te he matado, p***o, está poniéndote, va Va adentro, chiche, que voy, yo sé Pero como decía el va adentro, la bacena se saca con la escoba Te voy a matar ¿Qué es ese p***o que te tenés ahí, vos? ¡Por mi maestro! ¡Ay! Se quería morir ¡Mamichi! ¡Pesón de fuego! ¡Voy por ti! Ya está cerrado el parque, compa Ah, perdón, disculpe, compa, perdón ¡Aquí está el maldito pezón de fuego! ¡O yo obtendré mi venganza! ¡Ya vas a ver, perro! ¡O no obtendrás tu venganza! ¡Yo soy el guerrero más grande que puede existir en este planeta! ¡Chipote, p***o! ¡Aaah! ¡Mi amor, Anichin! ¡Te rescataré! ¡Y vengaré la muerte de mi familia y del maestro Chiche! ¡Aaah! ¡Ay, p***o! ¡Jodás, c***o! ¡Primero vas a tener que pelear conmigo! ¡No! 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 ¡Primero vas a casar conmigo! ¡F***o! ¡Jazáte, lojera que te ataquivo! ¡Vale! ¡Está! ¡No, no, no, está! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Aaah! 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 ¡Qué! ¡Aaah! 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 ¡Por fin vamos a tener nuestra batalla final, basuro! ¡Así voy a poder matarte, estúpido! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Aaah! ¡Chem! ¡Chem! ¡Aaah! ¡Deje de estar peleando! ¡Dese la mano! ¡Dese la mano! ¡Dese la mano, pues! ¡Dese la mano! ¡No! ¡Aaah! ¡No, por basura! ¡Aaah! 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 ¡Nunca pensé en que una escoria como tú le pudiera derrotar! ¡Hoy voy a invocar al antiguo espíritu del caballo del general Francisco Morazón que fue fusilado en Costa Rica! ¡Aaah! 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 ¡Aaah, maestro! ¡Este va de huela! ¡Y yo cómo hago! ¡Aaah! ¡Aaah! Amuleto Brocoli, el amuleto, y es que pensás que te lo di para lucirlo, el amuleto, amuleto, amuleto. El amuleto, el amuleto, con que el amuleto de mi hermano Chucha te dio el poder para volar, pues que necesitaste marihuana. ¡No! ¡Solo el amuleto! No te creo. ¡No! ¡No te voy a matar, basura! ¡No! ¡Yo te voy a matar! ¡Acábala contigo! ¡Te voy a matar! ¡Por mi papá! ¡Por mi mamá! ¡Mi hermanas! ¡El maestro! ¡Y por Anichi! ¡No! 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 ¡Maestro! ¡Al fin lo he conseguido! ¿Qué? ¡Maestro Chinche! ¡Es usted! ¡Sí! ¡Soy yo p***o! Brócoli Siempre fuiste mi mejor alumno Recuerda Todo lo que te he enseñado Cómo votar No a la reelección No a la cuarta urna Guárdalo siempre En tu corazón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maestro! ¡Nunca olvidaré Toda la enseñanza Y sabiduría Que me dio Cuando pequeño me tocaba ¡Jumás lo olvidaré! ¡Malicín! 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 ¡Ah, ya estúpido! ¿Me mareaste? ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Estás libre! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! Voy a ser feliz! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Vamos a estar juntos! ¡Juntos! ¿Vos y yo? No, mi corazón ya tiene dueña ¡Dueña! ¡No lo hagas! ¡Mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdiste, p***o! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas!